Hola nubes, en el vídeo de hoy estaré haciendo este panda que les aparece en pantalla que es un patrón de una chica que hace tiempo que abrió un blog, se llama Molly Chicken y bueno les estaré poniendo el link abajo y esto es un trabajo que hice en 2006 que lo hacía para regalárselo a familiares, amigos y todo eso entonces ahora quiero hacer la versión de 2020 como este patrón es de fieltro pues simplemente necesitaremos fieltro blanco y negro porque es un pandita ya luego si le quieres poner algunas decoraciones se las puedes poner, pero yo por ejemplo utilicé el caramelo que ven en la pantalla, ojitos, etc. ya lo iremos viendo a lo largo del pide necesitas pegamento, necesitas hilo del color del fieltro, etc. aquí como pueden ver yo en vez de recortar una pieza por cada pata yo recorte dos para así unirlas y que me quedase un poco como más durillo, como más resistente entonces básicamente en mi caso si tú vas a hacer solamente una pieza no hace falta que hagas este paso pero básicamente es coser las piezas que llevan dos, como he hecho yo aquí, unidas simplemente, es bastante fácil una vez hice ese paso pues empecé a coserle las manchitas de los ojos que también es sencillo y las colocas a una altura que consideres oportuna y se cose nada más en la parte de adelante luego yo pegué las distintas piezas con pegamento para que no se moviesen demasiado como ves en el vídeo pues lo pegamos así o como tú prefieras, luego hacemos tipo sándwich y finalmente lo que haremos será coser todo alrededor la parte blanca, cogiendo las partes negras para que no se nos salga de esta manera iremos construyendo nuestro peluche chiquitito y me parece que es una manualidad que está súper chula aquí estoy empezando a coser todo alrededor, cogiendo lo que son las piecitas, todo unido como si fuese tipo sándwich cuando estemos llegando al final dejamos un huequito para poderlo rellenar como ves en el vídeo y bueno lo rellenamos un poco al gusto si lo queremos más gordito, menos gordito, más blandito cuando hayamos terminado de rellenar pues nada lo que haremos será cerrarlo y ya lo tendríamos completo ahora lo que vamos a hacer es nada más pues ponerle las decoraciones yo le puse las medias perlas estas que tengo yo negras de varios tamaños le puse la nariz, le cosí un poquito la boca, le puse los cachetes le puse el caramelito este que tenía y todo esto pues y bueno al final del vídeo saldrá el resultado yo creo que me quedó bastante mono y estoy pensando en sortearlo para el mes que viene porque volvemos a hacer muchos en el canal ya hace tiempo que no sorteo nada y bueno si no están suscritos les aconsejo que se suscriban porque voy a subir ahora vídeo los martes aunque este me ha costado un pizquito porque estoy de exámenes pero en principio subiré los martes en caso de que tuviese algún problema avisaría por lo que es la comunidad de youtube y me pondré en contacto con ustedes pero en principio serán los martes espero que les haya gustado este vídeo como les digo suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en el próximo